¡Salud! ¡Qué rico está este whiskycito! Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa CLQ Chef Solutions, donde el príncipe de Margarita cocina para ustedes. Y hoy les tengo una sorpresa. Estamos en la casa del Dr. Osvaldo Peniche, un gran amigo de Valencia, Venezuela, experto cocinando pastas y arroces. Y Osvaldo hoy nos va a enseñar a preparar un papardele a la putanesca. No saben cómo me encanta la putanesca. Osvaldo, gracias por tenerme en tu casa. Pasa adelante, por favor. Hola. Chivo, hermano, qué bueno que me tengas aquí en tu casa. Cómo no, bienvenido. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, Osvaldo, cuéntame. ¿Qué me vas a enseñar a preparar hoy? Bueno, hoy tenemos uno de los 26 platos que van contenidos en mi propio libro que va a salir sobre pastas a la bon mangiare de Penici. Y entonces, uno de ellos es la papardele a la putanesca. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Este plato lo aprendí yo a hacer en la isla de Margarita, en el restaurante El Chipi. ¡Qué maravilla! Hace muchos años, mi esposa y yo nos sentamos en una mesa y entonces agarramos una servilleta con un campari cada uno y entonces empezamos a ver qué tiene este plato. Y le hicimos un perfil y lo anoté, no solamente ese, después me dieron la carbonara y me dieron también una arrabiata. ¡Qué maravilla! Sí. Entonces, esta receta venía de Italia porque era un chef que te atendía en la mesa y al lado de la mesa, en el carrito, tenía todos los implementos que hoy tenemos aquí. Tú sabes que yo soy el príncipe de Margarita. Por eso mismo te digo. Margarita de Mila. Yo sabía que te iba, como dices, a picar, ¿no? Me encanta. Sobre todo para que veas que yo también tengo mucho de la isla y de la huerva con mucho cariño. Me encanta. Y veo que tienes aquí ya preparada la masa. Cuéntame. Bueno, la masa esta está hecha con kilo y medio de harina de trigo, 4-0 o similar, 15 huevos, agua con sal y a la manera de como la hacía mi mamá, igualita. O sea que siempre son cada 100 gramos por persona un huevo. Pero los huevos son... Entonces, en este caso tenemos para 15 personas. ¿Los huevos son completos o el amarillo o el blanco? Completos, completos, completos. Ok. Completos y en la medida que uno va amasándola y la calidad de los huevos de aquí, pues hacen que la masa sea amarilla, ¿no? O sea, tiene muy buena calidad en ese sentido. Y ya tú estuviste trabajando temprano, amasando, como ustedes pueden ver ahora en este video que estamos mostrando. Sí, ahora entonces la masa la picamos en unos pedazos, le damos una formita, la aplanamos de tal manera de pasarla por la maquinita y la convertimos en unos pedazos que ya más o menos lo tenemos normalizado en 35 centímetros de largo, ¿no? O sea, de tal manera de que después se hace un rollo y se corta con la cuchilla y es eminentemente artesanal. ¿Y qué te parece si arrancamos con el primer pedazo a hacer la pasta? Bueno, como no. Hagamos una cosa, póngase usted en mi lugar. Como no, gracias. Y cuéntame, mientras estás haciendo ese trabajo ahí y me estás enseñando, ¿cómo se va a llamar o cómo se llama tu libro? El libro se llama Pasta al buen mangiare estilo penínsito. Ah, mira, aquí está el borrador del libro, qué maravilla. Sí, sí, ahí está. Y aquí están las recetas en la segunda página que vienen. Aquí están los nombres de las 26 platos de pasta. Y este, el número 3, es el papardelle a la putanesca. Papardelle a la putanesca, penes al cheddar, farfale a la rabiata, tagliatella al fresco. Y dime una cosa, ¿quién te está editando el libro? Sí, 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 nuestro amigo, el capitán Bernardo Jurado. ¿La editorial? Editorial, este... ¿Jurado Publici? ¿Jurado Publici? Qué maravilla, qué maravilla. Gran amigo de todos nosotros. Sí, señor, sí. Y precisamente, pues yo te tengo que contar este pedacito. Yo llegué de Buenos Aires, ¿no? En un momento, en el mes de septiembre. Y entonces, al día siguiente, Osvaldo Enrique me dice, te voy a mostrar una pescadería que hay que parece una joyería. Ok. Y entonces, escogimos unas almejas y unos camarones y unos langostinitos. Y entonces, en una de esas sonó el teléfono y era Bernardo y Doris. Y cuenta que vinieron y compartieron con nosotros esa pasta con almejas y camarones. Qué maravilla. Y entonces, en un ese hablar, tomando un pinot grillo, a él se le ocurrió, me dijo, tienes que escribir un libro. Y yo, bueno, yo acepté el reto, pero entonces esa noche ni dormí porque estaba preocupado. Porque yo digo, bueno, yo he escrito varios libros, pero de ingeniería eléctrica. Porque tú eres ingeniero eléctrico. Sí, yo soy ingeniero electricista. Pero ahora eres chef de pasta italiano y de negocio. Por eso le dicen electricista. Claro. Ingeniero electricista. Y entonces, acepté el reto y bueno, poco a poco fui armándome de valor y tal, y que esto que lo otro. Ahora, ¿para cuándo tenemos el libro físico completo para comprarlo? Yo voy a ser tu primer comprador. Oye, bueno, debe salir por ahí más o menos en la segunda semana de febrero, aproximadamente. No se lo pierda. Pasta salbón mangiare estilo penichi. Osvaldo, arranca, por favor. Vamos a arrancar. Aquí está Osvaldo, trabajando con la masa que ya preparó temprano. Osvaldo, y el apellido penichi es un apellido italiano. Sí, señor. ¿De qué parte de Italia? De Sicilia. Sicilia. Bueno, yo hice un viaje a Sicilia para conocer el pueblo de donde nacieron mis abuelos. Mis abuelos nacieron en un pueblo que se llama Giarre o Giarre, ¿no? Se escribe Giarre. Pero entonces allá se llama Cuesto Seis Giarre, cerca de Catania. ¿Al lado de Catania? ¿Qué lindo es Catania? Catania tiene un equipo de fútbol muy importante en el campeonato de Italia. Catania es una ciudad espectacularmente hermosa. Si ustedes no han estado en Catania, yo les voy a enseñar ahora mismo lo que es Catania. Catania, Chitrexa, Chicastelo, La Sagra del Peche Espada. Bueno, mi abuelo, cuando llegó a Argentina en 1907, le cambiaron el nombre porque originalmente yo tengo las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, la de mi abuela también. Mi abuela nació en un pueblo que se llama Etnea, que está al pie del Etna. Exactamente. Al pie del Etna. O sea, que eso es pura candela. ¿No? Y mi abuelo nació en este pueblito de Giarre, ¿no? Ahí. Y entonces, bueno, ahí estuvimos viendo los documentos que hay en la comune, ¿no? Que es como una especie de alcaldía. Sí, la comuna. Sí. Donde ahí están todos los registros de toda la gente. Y me sacaron un libro con unas tapas de madera. ¿Qué sé yo qué? Sí, pero es una reliquia, ¿no? Como tienen los documentos allá. Y mientras tú sigues trabajando la masa, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Sicilia? En 2012. ¿2012? ¿Hace nada? En 2012. Sí. ¿Hace 10 años? Sí. Mi hijo Ignacio y yo hicimos un viaje de 14 días. Alquilamos una camioneta Nissan, me acuerdo, y le dimos la vuelta completa a la isla y anduimos 1.600 kilómetros, ¿no? Bueno, y entonces arrancamos, llegamos a Roma, de Roma volamos a Palermo. Y en Palermo, bueno, se nos perdieron las maletas, las maletas llegaron al día siguiente. Esa noche dormimos con la misma ropa, qué sé yo, qué bueno, todas esas cosas que pasan en los viajes, ¿no? Bueno, pero al día siguiente, bueno, estuvimos como tres días comiendo mejillones. ¡Qué rico! Y entonces, bueno, pero nos dimos gusto porque al día siguiente estábamos en Mesina, después de Mesina. ¿Mesina es el punto más cercano a Tierra? A la punta, a la punta de la bota. A la punta de la bota. Ok, ¿y ahora qué viene? Ahora vamos a esta parte de aquí. ¿A la máquina? Mira, este, donde vamos a... Ahora vamos a pasar a la máquina donde Osvaldo nos va a enseñar cómo crea el papardele, ¿correcto? Mira, mira qué maravilla. Mira. El objetivo de esa máquina es aplanar la masa, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, este es un proceso artesanal y hay que tener un poco de paciencia, digamos, ¿no? De paciencia. Paciencia, amigo pintor. Sí, señor. La vuelves a pasar. La volvemos a pasar para que no se pegue, ¿no? Y yo la gradúo. La vas poniendo más fina. La voy haciendo más cerradita, ¿no? Y entonces, este... Pero la masa está muy bien lograda, ¿viste? Hoy salió muy buena. Hay veces... Miren qué maravilla. ¡Guau! Como una bolita se puede convertir casi en el tamaño de una cámara. Ahora vamos a tener que... ¿Tú sabes de dónde me enseñaron a hacer esa masita así? En Boloña. ¿Ah, sí? Boloña. Esa es la parte norte. La parte norte, sí. Sí. Miren, qué maravilla. ¿Y esa máquina, dónde la compras? ¿Eso es fácil de conseguirlo aquí? Sí, sí, cómo no. Qué maravilla, Osvaldo. Qué lindo que nos estés enseñando a preparar el papardele. Sí. Bueno, no me acuerdo si la pasé o no la pasé, pero... No importa, vuelve la pasada. Mientras más la pases, mejor. Sí, sí, así es. Si quieres, la cortas un poquito. Ajá. Y así tenemos otra más. Muy bueno. Y la vamos graduando. Mira, aquí tienes el cortador. Ajá. No, pero, este... Ya ahora... Yo estoy esperando solamente el momento que salga tu libro. Porque voy a ser el primer comprador del libro. Y espero que hagamos un gran evento en el lanzamiento del libro. Sí, claro. Como todas las cosas que hace Jurado Publishing. Entonces, ahora, esta masa lisa, hay algunos que van a salir de un largo y otros van a ser más cortas, pero no importa. Tú la vas enrollando. Yo la voy enrollando, ¿no? Y entonces, este... Ahora las voy a cortar. El papardelle, bueno, es una cintica, ¿no? Relativamente, este... Más gruesa que las que se consiguen en el mercado, ¿no? Por lo general, ¿no? Hay algunos fabricantes que la producen, pero no todos definitivamente. Entonces, esto viene uno... ¿Cuándo lo estira? Y la saca... Mira, qué maravilla. Así, ¿no? Y entonces, bueno, aquí está la primera. Ese es el papardelle. Que la vamos a poner aquí, ¿no? Miren, este es el papardelle. ¡Oh! Ese es el primero, ¿no? Y la ponemos aquí, la colgamos aquí... Exactamente. Para que ella se seque. Pero, ¿vieron cómo él enrolla la masa? Y luego hace los cortes. Luego los desenrolla. Y queda la tirita del papardelle. ¡Qué belleza! Debe agarrar esto. Este cuchillo está bueno. Mira, sí, está buenísimo. A pesar de que, bueno, medio lo amole hoy. Miren esta, miren. Papardelle. ¡Guau! Estos italianos, la verdad, es que se las sabían todas más unas. ¡Qué belleza! Entonces, esto lo colgamos aquí. Y ahí se van dejando. Yo veía eso y yo decía, ¿para qué será esto? Ya entiendo la función de esa... Para estirarlo, ¿no? ¡Guau! Te voy a ayudarte. Porque yo vine a prender, pero también vine a ayudar. Ah, exacto. Y ¿cuánto tiempo tiene que quedarse eso ahí colgado? Bueno, podría ser una hora, dos horas. En fin, si prendemos el aire, se va a secar más rápido. Más rápido. Bueno, qué maravilla. Bueno, ya vieron cómo se corta el papardelle. ¿Tú te acuerdas de Margarita el Jumbo? No, ya hace muchos años. La tienda esa del... No, yo salí de Margarita hace muchos años. Y la última vez que estuve fue en el 2007. Todavía existía el Martín Pescador. Ya no existía. Ah, no, no, claro. Este... Bueno, no. Ahí había un italiano que en la calle... No sé si era Tubores. No me acuerdo bien el nombre, ¿no? Pero fuimos a comer un día con Margarita y entonces... Hoy papardelle. Y entonces yo digo, oye papardelle. ¡Fato en casa! ¡Fato en casa! Pero ese italiano cocinaba buenísimo, ¿no? Y entonces a mí siempre me quedó esa cosa de que... Oye, me viene encantado, pues. Y sobre todo con una salsa a base de mariscos. ¡Qué mariscos! Y esto que está en algunas almejas. Y nada más rico que los mariscos de Margarita. Sí, sí. Bueno, yo iba a pescar porque también he sido un poco pescador, ¿no? Y he ido a la Arestinga. Y en la Arestinga había, aparte de las langostas, ¿no? Pero había una playa en donde se pescaba y tú metías las manos y aquello... Y sacabas... Sacabas pero por montones los huacucos. ¡Oh! ¿No? Bastante huacucos que saqué yo en la Arestinga. Y tú sabes que mi esposa es de apellido Maneiro. ¿Ah, Maneiro? Maneiro. Pero es un apellido célebre. Claro. En Margarita. Y hay una calle que se llama Maneiro. Hay Callejón Maneiro, Municipio Maneiro, Distrito Maneiro. Sí, sí. Todo es Maneiro. Sí, señor. En Margarita. Sí. Pero lo que ella no sabía es que ella es descendiente del primer gobernador que estuvo en la isla cuando se firmó el acta de la independencia. En Aguara. Imagínate. Manuel Plácido Maneiro. Búsquenlo en la historia de Venezuela. Manuel Plácido Maneiro. Cuando firmaron... Imagínate tú que cuando firmaron el acta de la independencia. Los que firmaron dijeron, ajá, ¿y cómo le vamos a avisar a la Capitanía de Puerto de Margarita que hemos firmado el acta de la independencia? Y alguien dijo, por ahí está Manuel Plácido, que era un contrabandista entre Tierra firme y la isla. Ah, imagínate. Y lo llamaron. Manuel, ven acá. ¿Cuándo vas a Margarita? Y él dijo, zarpo, porque en esa época eran veleros, ¿no? Galerones. Sí. Zarpo mañana. Bueno, cuando llegues a la isla, vas a visitar al gobernador y le vas a notificar que se ha firmado el acta de la independencia en Caracas. Para que él esté pendiente. Bueno, él dijo que... Este está muy feo. No importa. Y se fue navegando y cuando llegó a la gobernación le dijo, gobernador, mire, en Caracas se ha firmado el acta de la independencia y a partir de este momento usted queda destituido y el gobernador a partir de este momento soy yo. Y por eso se quedó, fue el primer gobernador durante la época de la firma del acta de la independencia. Manuel Plácido Maneiro. Manuel Plácido Maneiro. Bueno, ya tenemos aquí la pasta colgada. Vamos a esperar que eso repose un espacio de una hora. Y ya regresamos con... Ahora es cuando nos queda un montón de actividades similares, ¿no? Hasta que completemos el kilo y medio, ¿no? Ok, pero ya vamos a enseñar cómo se hace la salsa, cómo se cocina la pasta y cómo queda el plato final. ¡Salud! Salud, te da. Obaldo. Ajá. Vamos a hacer la salsa. ¿Qué es lo primero? Lo primero, bueno, ya prendimos el fuego, ya se está calentando el sartén y vamos a poner la mitad del aceite. Proceda, mitad del aceite. Bueno. Y dejamos que eso se vaya calentandito, ¿verdad? Claro, sí, sí. Perfecto. Ya tenemos el fuego prendido. Perfecto. Una mitad de un frasco de 8.5 onzas de aceite. Sí, 4 onzas le hemos puesto. Ahora viene... Ahora viene la anchoa. La anchoa. Las anchoas. Aquí están las anchoas. Ajá. El Ingenieri va a colocar las anchoas. ¡Oh! Oigan ese sonido. Escuchen ese sonido. Eso es, bueno. Eso es la... ¡Qué belleza! Gracias, comendadores. Vamos eliminando. Estamos preparando la salsa de la puta Nesca. Estamos preparando la salsa de la puta Nesca. Y recuerden que todas estas recetas están en el libro de Osvaldo Penici, que muy pronto la editorial Jurado Publishing sacará a la ventana. Ahora... Ajo y perejil. Ajo y perejil. ¿Qué tal? Tenedor. Tenedor. Ya el tenedor cumplió su... Mira, qué maravilla. Colocamos primero la anchoa en aceite de oliva muy caliente. ¡Oh! El olor. ¡El olor! ¿Qué dice? El olor. Prófumo. Prófumo. Y ahora colocamos el perejil y el ajo. Perejil y el ajo. ¡Oh! ¡El olor! ¡El prófumo! Prófumo. 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 Prófumo de mare. Espectacular. ¡Oh, qué rico! Ahora entonces vamos a poner el tomate. Tomate. Y el tomate. Aquí tenemos el tomate. Tomate entero pelado. Sí, bueno, yo tengo que aplastarlo aquí, ¿no? Bueno, tú lo aplastas a medida que se caliente. Sí, exacto. ¡Wow! Vamos a dejar que el ajo se sofríe un poquito. ¡Qué olor espectacular! Sí. ¡Alora! Bueno, le ponemos el tomate. Tomate. Con agua y todo, ¿no? Sí, yo lo pongo con todo. Con todo. Tutti. Sí. Y ahora, Alora, estamos agregando el tomate. El tomate entero. ¿Quieres más tomate? Sí. Yo tengo más tomate. Vamos a poner la mitad del otro. Por si acaso. Salsa a la putanesca. Y ahora, vamos a estripar el tomate. Sí. Estripemos el tomate como que si estuviéramos haciendo la estripata de la vina. Exactamente, yo ya estuve el mismo pensamiento. Vamos estripando el tomate, lo vamos aplastando para que él se vaya disolviendo. Y al mismo tiempo mezclamos. ¡Oh, qué maravilla! Sí. Yo me siento aquí como que si estuviera cocinando con el mío, va. Sí. ¡Oh! Más que dicho. ¡Qué belleza! Si ustedes pudieran estar aquí y sentir estos olores. Sí. Esta fragancia que, bueno, definitivamente lo da la cocina artesanal. Esperen, por favor, el libro Pastas al Bon Maggiare estilo penici. Mientras Obaldo está haciendo la salsa, la mole, a rallato, al queso. Voy a buscar el queso. Parmillano. El rallado. ¡Oh! Es una palabra que yo no me la he aprendido todavía. ¿Cuál, el rallado? Sí, el rallado. En vez de rallar, dice algo así como estriciato. Estriciato. Estrechato el queso. Mira el queso. Yo lo voy a probar. Como estrellado, algo así. A probar el queso italiano. ¡Oh! 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 Ese queso es el... Es lo máximo en... En Milán. Bueno, en Roma también lo vi. Unos negocitos en la calle, chicos, que te venden. Así como el que vende arepa. Venden queso parmesano en Roma. Sí. El que vende arepa. Lo importante es que con un tenedor, ustedes van a desarmar el tomate para que se mezcle con toda esa salsa que tiene anchoa, que tiene ajo y que tiene perejil. Sí. Como ustedes pueden ver aquí, ya la salsa está tomando cuerpo. Próximo paso es agregar aceitunas y alcaparras. Y luego vamos a probar el toque de sal. El orégano también. Exacto. ¿No? El orégano se lo podemos poner ahora. Bueno, aquí está el orégano. Eso es una cucharada. Una cucharada. Una cucharada de... Aquí está la cuchara. Dos cucharadas de orégano. Dice ahí. Una. 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 Y tú ves, qué rico el olor. Oh, el orégano mezclado con el ajo, el tomate, el perejil y la anchoa. ¿Qué viene ahora? Ahora vienen las alcaparras y las aceitunas. Alcaparras. ¿Completa? Sí. Agarramos las alcaparras. Tiene el nombre. Y ahora, ahora, las aceitunas negras. Aceitunas negras. Torta. Tuto. Perfecto. Le agregamos las aceitunas negras. La salsa, la putanesca. Esa es. Vamos a darle una vueltica. Bueno. Oh, el olor está. Oh, my God. Esto está. Sí, yo creo que el tomate está bien. Ahora lo que hay que probar es la sal, ¿no? Sí, la sal y la pimienta. Bueno, la pimienta se la podemos echar. Y la sal se la probamos de último. De último. Cuando esté todo. Aquí está la pimienta. Estamos aquí en la casa de mi partner, Osvaldo Penis. Ha llegado el momento de probar las correcciones de la sal. Vamos a ver. Tropo importante. Tropo importante. A ver. ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Gracias, comento! ¡Bienísimo! Te fijas como todos esos sabores se van conjugando y se van enlazando. No le hace falta sal. No le hace falta sal. Porque la... ¿Cómo se llama? La anchovy. La anchovy. ¿No? Y la aceituna. No. Y la alcaparra. Todas ellas contribuyen, tienen algo de sal. Entonces. Bueno. A la hora. Senza sale. Senza sale. A la hora. La salsa está lista. ¿Ok? Sí. Ahora la apagamos. Dejamos que repose. Sí. Preparamos la pasta. Exacto. Y viene la parte final. La mangiata. No. No. La mezcla de la pasta con la salsa para luego la mangiata. Ah, claro. Y mientras tanto. Salute. ¡Salute! Osvaldo, yo creo que ya la pasta está lista. Sí. Yo creo que es hora de sacar. Pero ya es tiempo suficiente. Tiempo más que suficiente. Ya la hemos probado. Ya está lente. Qué maravilla. Miren qué belleza. ¡Oh! ¡A belleza! Es que ellos son medio porfiados. No importa. Bueno. Ahí está pues. La colaste. La colocamos aquí en el plato. Porque ahora viene la hora de la verdad. Oye, mira qué bonito. Qué bonito ha quedado. Ahora le agregamos la salsa. Ajá. La putanesca. El papardele a la putanesca. Agregale más salsita. Más salsita. Ah. Guau. Qué belleza. Miren este plato, señores. Más que dicho. Papardele a la putanesca. Ponga un poquito más. Y aquí tenemos el plato terminado. Ajá. Papardele a la putanesca. Y aquí le vamos a agregar ahora. El parmillano. Un poco de queso parmillano. ¿Eh? Parmillano rayano. ¿Eh? ¡Oh! Qué belleza. Y ahora. Bueno. Ha llegado la hora de la verdad. La hora de la verdad. Ajá. Que consiste en probarla. Vamos a probar. Probemos. Listo. Mamma mia. Benísimo. Spettaculare. Ma a quién le piace mangiare primo? Primero. Primero. Y yo. Y yo. Ley. Bueno. Está bien. ¡Oh! Bueno. Salud, pero... Salud. Sí. Salud. Óyeme. Es único. Esta pasta está mundial. Por eso que yo quería. Precisamente. De repetir. Lo que yo me comí en la isla de Margarita. ¿No? Al lado de la Santiago Mariño. Lo ha repetido. No me queda más que decirle. Salute. Bueno. Suscríbase al canal. Gracias por haberme invitado. No. Gracias a ti por haberme tenido en tu casa. Tu casa es mi casa. Mi casa es tu casa. Ok. Gracias. Y quiero despedir el programa de hoy invitando a tu nieto Luis, que es un fenómeno tocando maracas, a que despide el programa. Por favor, Luis. Recibamos con un fuerte aplauso a Luis. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!